Bien chicos, vamos a iniciar nuestra clase de religión. Un bonito día para todos ustedes nuevamente. Pero antes de eso, antes de iniciar, como siempre, vamos a ponernos en la presencia de nuestro Padre Dios. Para darle gracias por todo cuanto nos da y también para ofrecer nuestro trabajo, nuestra jornada de hoy. Bien, vamos a decir juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Voy a pedir a Sammy, Sammy Carolina, para que nos ayude con la oración al nuestro Arcángel San Gabriel. Adelante Sammy. Oración a San Gabriel. Dios y Señor nuestro, imploramos tu clemencia, para que habiendo conocido tu encarnación, por el anuncio del Arcángel San Gabriel, con el auxilio suyo, consigamos también sus beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Sammy. Bien, bien chicos, entonces vamos a iniciar nuestra clase. La semana pasada hemos trabajado sobre las religiones monoteístas, sobre el monoteísmo a modo de introducción, ¿verdad? Un poquito vamos a recordar. A ver, ¿qué se acuerdan chicos? ¿Qué cosa había sido el monoteísmo? La creencia en un solo Dios. Eso, muy bien, la creencia en un solo Dios. ¿Y se acuerdan qué religiones? Habíamos mencionado tres grandes religiones en el mundo, ¿no? Pues concebían, estaban dentro de esta, ¿no es cierto?, doctrina o creencia de un solo Dios. ¿Cuáles habían sido? ¿Se acuerdan? El judaísmo, el cristianismo y el islamismo y el islaísmo. Muy bien, muy bien chicos, muy bien. Entonces, esas son las tres grandes religiones, ¿no?, del monoteísmo en el mundo. A ver, entonces, hoy en esta sesión vamos a conocer, vamos a empezar a conocer una de esas religiones, ¿ya? El judaísmo. Bueno, este, vamos a enfocarnos básicamente al aspecto, ¿ya? Al religioso. Porque el judaísmo, pues, que en sí es un envuelvo mucho más que eso, ¿no? Vamos a empezar diciendo, acá dice, ¿qué cosa es el judaísmo? Dime, ¿qué cosa es el judaísmo? Dime, ¿qué cosa es el judaísmo? Ya, ok, Brandon, ahorita te considero ahí, no te preocupes. Bien, dice acá, a ver, a ver, ¿puedes leer, Brandon, tú mismo? Dice acá, ¿qué es el judaísmo? ¿O qué es? Ya, es la religión del pueblo judío. ¿Cómo religión que es, comprende, creencias, doctrinas, ritos, costumbres? Su origen se remota al 2.000 años antes de Cristo, aunque su literatura sea del siglo I, después de Cristo. Su origen se da a Canaán, Israel. Gracias, Brandon. A ver, entonces, chicos, vamos a, en esta sesión, ver un poquito de la historia, ¿ya?, del judaísmo, un poquito para adentrarnos de qué se trata, ¿ya? Cuando hemos trabajado el tema de la historia de la salvación, la revelación de Dios, hemos necesariamente tocado este tema. ¿Por qué? Porque nosotros, a ver, chicos, este, como, como cristianos, ¿ya?, tenemos nuestras raíces, ¿ya?, en el judaísmo, ¿ya?, ¿por qué? Porque tiene que ver con el proceso, ¿ya?, de, de revelación, con, eh, todo ese camino que Dios tomó para revelarse al hombre por etapas, ¿no es cierto?, ¿ya?, entonces, ya, a ver, a ver, chicos, vamos a apagar nuestro audio. Ya, a ver, chicos, apagamos nuestro audio, por favor, ya, listo. Bien, prosigamos. Entonces, a ver, hemos dicho también, históricamente, precisamente, es una de las primeras religiones dentro del monoteísmo que concibió a Dios como único, como creador, ¿ya?, entonces, por eso, necesariamente tenemos que, pues, eh, eh, darle la mirada, conocer nuestras, eh, nuestro pasado, nuestras raíces, aunque nosotros no somos judíos, ya, somos cristianos, pero tiene que ver con nuestro pasado, ¿ya?, bien. Eh, pues, dentro de esto vamos a ver también, a ver, un poquito ampliando, eh, Angeli, ¿puedes leer, por favor?, dice acá, un poquito para ampliar lo que se dijo. El judaísmo, el judaísmo es una lisa entre la tierra, Dios y un pueblo, es la religión de los que se sienten herederos de una tierra escogida por Dios y elegida por ese pueblo. Los judíos creen en un solo Dios que reveló la ley a su pueblo. Gracias, Angeli. A ver, eh, a ver, chicos, este, eh, cuando hemos hablado del tema de la revelación, hemos hablado de Abraham, ¿no es cierto?, eh, y Abraham, eh, a ver, era, era una, era una persona ejemplar, ya le hemos hablado en su momento, ¿no es cierto?, una persona noble, eh, una persona piadosa, por eso fue escogido por Dios, ¿no?, y vivía en Ur de Caldea, ¿ya?, y de ahí fue sacado, eh, Abraham, por Dios, ¿no es cierto?, le dice, sal de tu tierra y te voy a llevar a una tierra, ¿no?, eh, donde emana leche y miel, a la tierra de Canaán, y Abraham, sin dudarlo, sale de su tierra, ¿cierto?, y, eh, y es con él que, eh, firma su, su alianza, ¿no?, y le promete una, una descendencia, y de su descendencia va, va a nacer él, ¿quién iba a nacer, chicos, de la descendencia de Abraham? A ver, ¿quién, eh, cuando Dios le promete una, una descendencia numerosísima, como las estrellas del cielo, como las, eh, eh, la, la arena de las playas marinas, y, y de esa descendencia, ¿no?, iba a, a surgir un personaje importantísimo, ¿quién era? El Mesías, ¿no es cierto?, el Mesías, Mesías que significa salvador, ¿ya?, bien, eh, entonces, chicos, eh, necesariamente tenemos que darle una mirada a la, a esa época, veinte siglos antes de la llegada del Mesías, ocurre este hecho importante, de modo que, el judaísmo, chicos, esto lo vamos a ver la próxima semana, cuando hablemos de sus orígenes, cuando hablemos un poco de, eh, 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 un poquito de la, del, del contenido doctrinal, ¿ya? Eh, eh, entonces, esto, este, este hecho había ocurrido el año 1800 a 2000 años antes de Cristo, aproximadamente, ya en la tierra de Canaán, cuando Dios sella su alianza con Abraham, entonces, es con Abraham que se, que inicia, que surge este, este pueblo, ¿no?, el, el judaísmo, ya, obviamente, vamos a, eh, eh, ver más adelante, judaísmo, juda, viene, a ver, de, eh, precisamente de uno de los hijos, de uno de los hijos de, eh, de Jacob, ¿no?, juda, ya, de, eh, de ahí viene el, el nombre de judaísmo. Bien, bien, a ver, acá dice un poquito, vamos a, este, contextualizar geográficamente, ¿dónde ocurre todo este hecho? Eh, a ver, Alessandro, Ballardo, Alessandro, ¿estamos allí? ¿Estamos allí, Alessandro, Ballardo? Sí, profesor, lo que mínimo es bastante formal. Ah, ya, ya, hijo, ya, ya, a ver, lee, por favor, ¿loigas ver la, el texto? Eh, sí, profesor, a ver. Ya, ya, adelante, hijo, entonces, adelante, lee, por favor, el marco geográfico. El marco geográfico. La historia de Israel se desarrolla casi en su totalidad, en la larga y estrecha franja de la tierra que está situada en el extremo oriental del Mediterráneo, entre el mar y los desiertos de Arabia y Siria, entre los grandes focos culturales y políticos de Mesopotamia y Egipto. Gracias, gracias Alessandra. Entonces, esto es el marco geográfico donde se desarrolló el judaísmo. Ahora, obviamente, modernamente ya reciben otros nombres, lo que estamos ahora viendo en el texto. Ya, a ver, vamos a ver ahora qué, este, vamos un poquito más a ampliar. A ver, Adrián, Iruri, Iruri, Adrián, lee, hijo, por favor, el texto. Esta franja de tierra ha vivido varios nombres a lo largo del tiempo. Primero, ganan por sus nombres pobladores. Palestina, derivado del nombre de uno de los pueblos que vivían allí, los filisteos o pelistein. Y finalmente, Israel, denominación más corriente al pueblo judío, el nombre que Dios dio a Yavok. También la conocemos como tierra prometida por Dios a Abraham y sus descendientes, o tierra santa porque nació allí, dice Jesús. Gracias, Adrián. A ver, chicos, acá, un poco más preciso, recibe muchos nombres, dice acá, ya varios nombres a lo largo del tiempo ha ido cambiando, ¿no? Primero, Canaán, ¿no? La tierra de Canaán, a quien Dios le promete a Abraham, el año 1800 a 2000 años antes de Cristo, 20 siglos antes de Cristo, le dice claramente, ya, esto lo vamos a encontrar en los, a ver, en el capítulo 12 del libro de Génesis del Antiguo Testamento, ya, le dice, sal de tu tierra y vete a Canaán, ¿no? Y después recibe el nombre de Palestina, deriva del nombre de uno de los pueblos que vivían allí, ya, palestina de los filisteos, ¿no? Que, ya, y, o, palestain. Y, precisamente, los, los filisteos, pues, era, ¿se acuerdan, chicos, quién era? Había un, un personaje, para que, para que un poquito más nos, eh, podamos, eh, acordarnos, eh, con quién peleó David, ¿se acuerdan? Con el gigante del ejército filisteo. Eso, precisamente, ¿no? Ellos, eh, este, este pueblo era enemigo, ¿no es cierto? Ya, de los, de los cananeos. Entonces, fíjense, este, llega a ser, ¿no es cierto? Parte de, ¿ya? Y, ya, y ahora, y, finalmente, Israel, ¿ya? Denominación más corriente del pueblo judío, el nombre que dio a Jacob. A ver, chicos, esto también para recordar, eh, Jacob tenía un hermano. ¿Se acuerdan cómo se llamaba su hermano? ¿Su papá? Eh, 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 eso, muy bien, ¿ya? Esaú. Esaú era, pues, eh, uno de los, bueno, el hermano de Jacob y su padre, el padre de ellos era Isaac, ¿no es cierto? Y la mamá, Rebeca. Y ellos se pelearon por la primogenitura, ¿ya? Y por, y hasta que, pues, por insinuación de mamá, Rebeca, Jacob, pues, prácticamente se roba la bendición. Y por eso estaba furioso, ¿ya? Su hermano. Y quería, pues, este, matarlo. Y tenía que huir. Y tenía que huir, pues, donde su tío, donde su tío Labán, ¿ya? Y, y en ese camino, pues, ocurre un hecho importantísimo. ¿Qué cosa habrá ocurrido, chicos? ¿Se acuerdan? En el camino, pues, seguramente habrá camino varias horas, días, hasta llegar a la casa de su tío Labán, ¿ya? Y allí ocurre un hecho importantísimo, y que tiene que ver con este nombrecito, Israel. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Alguien... Un ángel se le apareció y le cambió el nombre. Eso, muy bien, muy bien, Emily. A ver, un poquito vamos a, voy a contar. Resulta de que él estaba cansadísimo, ya, y el sol ya estaba por ponerse. Y, pues, se acerca debajo de un árbol y debajo de un árbol, una piedra, pues, ¿no? Y se pone como almohada esa piedra. Y se pone a descansar. Y, pues, en la noche se le aparece, pues, un fantasma. Y empieza a pelear con el fantasma, Jacob. Y Jacob le decía, dime quién eres, dime quién eres. Y seguían peleando, ¿no? Seguían peleando. Y el fantasma le decía, no te diré mi nombre. Ah, bueno, si no me dices tu nombre, no te voy a soltar. Y estaba a punto de amanecer, ¿no? Y como no le soltaba, dice que le dio, pues, un golpe, ¿no? En la cadera y lo dislocó. Y le dice el fantasma, ahora, o sea, lo moqueó, ¿no? Literalmente. Ahora sí te diré quién soy. Y el fantasma le dice, soy tu Dios. Soy el Dios de tus padres. ¿No? Y por haber peleado con Dios, ahora tu nombre ya no será Jacob. Será Israel, que significa la fuerza de Dios. ¿Ya? Entonces, de ahí proviene, chicos, el nombre de Israel. Israel, israelitas, los hijos de Israel. ¿Y por qué los hijos de Israel? Porque precisamente, pues, son los descendientes de Jacob. ¿Ya? A ellos se les llama israelitas. ¿Ya? Bien. Y obviamente no tiene que ver, pues, este... Precisamente con el grupo religioso que, pues, está en todas partes. También aquí en nuestro país sí toman como base todo ello, ¿no? ¿Ya? Pero no solamente son ellos. ¿Ya? Bien. Ahora, también recibe otro nombre, Tierra Prometida. ¿Ya? Tierra Prometida. ¿Ya? Y... Porque Dios le promete, ¿no es cierto?, a Abraham. ¿Ya? Y a sus descendientes. Y también la Tierra Santa. ¿Y por qué Tierra Santa? Porque allí nació, creció, enseñó, murió, resucitó Jesús. Por eso recibe, chicos, ya, Tierra Santa. Bien, chicos, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? Ya, a ver. Ya. Entonces, si no hay ninguna pregunta, ya, este... Hemos visto hasta aquí, en síntesis, ya, la historia de Israel. Ya, la próxima semana vamos a un poquito ver también cómo surgió, ya, este... Los orígenes, algunos términos que se usan dentro de la religiosidad judía. Algunos conceptos básicos, ya. Adelantando un poquito, ya, este... Hemos hablado alguna vez, ¿no es cierto?, de... Habrá escuchado algunas veces de esos términos. La Torá, el Talmud, el Tanaj, la circuncisión. Vamos a ver también unas costumbres, ya, de los judíos. Porque usan, por ejemplo, ¿no?, el turbante, entre otras cosas. ¿Ya? Y en qué se parece a nosotros. Y en qué difieren de nosotros, o sea, del cristianismo. ¿Ya, chicos? Bien. Y sería también bueno que cuando, en la medida que ustedes tengan tiempo, le den una leirita en la misma web, ya, y puedan traer algunas preguntitas. ¿Ya, chicos? Para un poquito, en la medida, profundizar, ya, investigar, ya, y conocer todo lo que se refiere al judaísmo. Bien. Muy bien, chicos. A ver, entonces, si no hay preguntas, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar estos minutitos para que ya, rápidamente, lo transcriban, esto. Y les voy a indicar cuáles. Y inmediatamente, ahora mismo, lo suban a la plataforma. La forma, ya.